La Universidad Nacional de Piura Cuando ves algo como una orquídea quedas totalmente sorprendido Cada vez que veo diferentes especies es algo que para mí siempre tiene el mismo sentimiento, nunca cambia Es una más desvalia, se caracteriza porque tiene puntos pilosos en todo Y es para que cuando llegue el insecto la pueda polinizar y no se despegue hasta que la poliniza Cuando yo voy a crear la fórmula de un perfume siempre me veo inspirada en recuerdos A veces pienso en los días en los que yo pasaba con mi familia en una tarde de domingo Recordar todos esos aromas que sentía Nosotros tenemos una fórmula específica para elaborar cada perfume Y es por eso que cada uno tiene un diferente aroma Porque son diferentes armonías, cantidades distintas Bueno, hoy estamos en la provincia de San Martín en lo que es Moyobamba Justo en la punta de Tahuishco, en el orquidiario de Agro Oriente Estamos en un punto justo donde se encuentran en exhibición todas las flores que ellos cultivan Y que también producen en in vitro Ellos son uno de nuestros proveedores Los cuales nos ayudan a poder obtener diferentes flores de diferentes especies Para elaborar nuestros productos El tema fue de nosotros traer productos acá para que ellos los vendieran Y también al mismo tiempo comprarles flores La gente ve las plantas Y ve las plantas y ve el derivado Y huele la orquídea y dice lo quiero Si el mercado de la orquídea y sus derivados en Asia es muy grande ¿Por qué nunca se ha hecho en Perú? ¿Y por qué no lo han hecho en otros países? Es ahí donde como nosotros ya teníamos el prototipo La gente le gustaba lo que tenía Se vino la idea comercial Y hagamos una empresa Hasta ahora, según el panorama nacional y latinoamericano Somos los primeros y los únicos que tienen esa innovación El mercado de Piura Norita ya ha reaccionado como nosotros queremos Las ventas han aumentado Y hay otros lugares como Trujillo y un punto en Arequipa Que quieren tener nuestros productos Es un olor puro Del derivado 100% puro En realidad lo que quisiera elaborar sería Algo parecido a una pósima, le dicen Pero no es como se imaginan una pósima Una concentración de mil botas De diferentes flores Y a mí me gustaría lograr hacerla Para el proceso yo utilizo algo de 500 a 800 flores Estaremos obteniendo unos 30 a 40 envases El resultado final es en algunos casos El hidrolato de la orquídea En otros casos el extracto de la orquídea Y en otros casos una esencia natural de orquídea Nosotros cuando empezamos con la idea Empezamos con nuestro dinero Y bueno, solos Pero luego llega esta oportunidad De innovarte con el startup Y entonces nosotros Como que con miedo Hay que ver qué tal nos va Hay que ver si es que nuestra idea en realidad tiene futuro Y bueno, gracias a Dios Obtuvimos esos financiamientos Y nos ayudó mucho Pudimos comprar diferentes equipos de laboratorio Podemos implementar diferentes técnicas de extracción Y pudimos mejorar el producto Hoy en día en el Perú La educación no es la educación que deberíamos tener Y es increíble como alguien en la universidad Termina una carrera Y no tiene ni idea de qué hacer En el Perú Con miles de especies No tienen ni idea de qué hacer ¿Por qué no el profesor deja que te expreses? ¿Por qué no deja que crees? ¿Por qué no deja que pienses? Estamos hoy en el Colegio de Nuevo Horizonte Aquí todos los docentes y los niños Han participado para lo que es la elaboración de este orquidiario Y han podido colectar muchas orquídeas, plantas madre Para continuar con su reproducción, propagación y cuidado En este centro educativo Esta iniciativa que si bien es cierto es dada por la institución educativa Y por sus autoridades Nosotros tratamos de respaldarlo Con lo que es conocimiento ambiental Y al mismo tiempo con lo que es aprovechamiento De esa manera ellos tienen un comprador para sus flores Y nosotros podemos darles a ellos más mecanismos Para que puedan seguir mejorando no solo el orquidiario Sino también lo que son partes de su institución educativa O alguna otra necesidad que nosotros podamos cubrir Con ese monto de flores que ellos nos dan Cuando yo empecé Me vi rodeada de hombres Durante todo mi proceso de investigación No encontré ninguna sola mujer Y era muy complicado Porque había muchos hombres de esos Que me decían No, pero no se puede No, pero hazlo después Pero por qué lo vas a hacer ahorita Mira que no sé cuánto Ah, pero si no tienes apoyo Mejor no lo hagas Muy chocante ese ambiente Querían ver a un hombre a cargo Me siento muy motivada Al pensar que soy inspiración de otras mujeres A veces sabemos pocas mujeres Que nos atrevemos a desarrollar nuestras ideas Muchas veces por miedo Hoy en día Lo que tratamos de hacer Todas las mujeres emprendedoras O con un negocio Es apoyarnos entre nosotras Que crean en sí mismas Que es lo primero que deben hacer Y luego que luchen por eso Nosotros esperamos de que Atriz Sea una marca internacional Que el mundo se entere Que el Perú tiene un potencial gigante Y que se reconozca No solamente a Atriz Sino a todo lo que hay detrás de Atriz Que es el trabajo Que es la lucha Que es la unión De muchas, bueno Alianzas o de personas Que también son mujeres Que es la lucha Gobierno del Perú El Perú primero